Pese al azote del flagelo, muchos empresarios confían en que el gobierno arreciará en las próximas horas respecto a las medidas preventivas. Indiscutiblemente hay mucha inquietud en la población, sobre todo en estos días de Navidad, donde se reparte el doble sueldo, hay más dinero en la calle, pero la Policía Nacional ha hecho una gran labor últimamente para contrarrestar esas labores criminales que están sucediendo. Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, considera que el principal factor adverso es la crisis internacional y cree que con la implementación de la vigilancia por cuadrantes para el próximo viernes las cosas irán mejorando. Sí, claro, en diciembre siempre hay que subir la guardia, es algo cíclico y bueno, vemos que hay un operativo que se ha coordinado por cuadrantes usando tecnología y bueno, estamos confiados de que este plan pueda funcionar. Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, confió en que se debe ser más severo con la delincuencia. Yo creo que en diciembre siempre hay un plan de reforzamiento, yo creo que el plan está, este sistema de cuadrantes que ya lo habíamos estudiado, hay que ponerlo cuanto antes en funcionamiento, yo creo que con la delincuencia se nos ha ido un poco adelante, así que tenemos que ser un poco más severos. La respuesta contundente a la delincuencia anunciada en múltiples ocasiones por el gobierno parece no tener un comienzo. La respuesta contundente anunciada por el gobierno en múltiples ocasiones contra la delincuencia parece no tener un comienzo.